qué pasa willy boobies señores espero que se escuche bien que estoy grabando con el móvil nuevecito weiss un charted 4 también llegará a pc sony reconfirma su estrategia tras el éxito de horizon 0 down y desgo eso de lore el éxito de horizon 0 down y desgo que lo demuestren con datos de venta datos no lo más vendido de sting sale bien muta lo más vendido de sting sale sale el juego de mierda de medio lo más vendido de sting un día el día que sale yo quiero ver datos no datos de ventas totales o lo primero pero bueno señores yo no soy un hipócrita de mierda ni un falso como otros lo son y me hace mucha gracia el otro día que el sillón del cuñado me comparó a mí con zacer olvidadito amigo mío quién se mete de manera personal con los youtubers con físico etcétera 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 que le dijiste es que no voy a poner el vídeo porque si no me ponen a mí me extrae la barbaridad de que le dijiste al forje de van por ejemplo el último día cada vez que te mete con las novias de los demás a todos le meten motes ojito que llama a la gente gorra mugrosa si habláramos de batas de camisas pijamas de barbas de pelos de caras negro le dijo el cuervo al garajo huele cuando eres como un niño pequeño yo más que tú yo más que tú señores cuando has criticado tu alguna playstation así cuando antonio heranda se ha comprado un producto que tú no tenía de sony y dices que es una mierda no como los cascos pulse 3d a como el cuñado que lo critica por criticarlo fuente me lo dijeron por twitter como el calvo fuente me lo dijeron por twitter señores cuando yo tengo que criticar algo de playstation lo he hecho pocas cosas pero importantes como el tema de la retrocompatibilidad como el tema del return al juego que un puto juegazo pero que no vale 80 euros y juego alargado artificialmente juego en el que llevo más de 70 horas jugadas y no otras personas que hablan sin tener el juego ni haberlo tocado en criticar un juego como el cel da bro de wild sin haber tocado el juego ni con un palo todas las cosas las que haces a ser justificando lo injustificable lo que haces a ser fuera más listo coges y evita el tema señores me han pasado esto me han pasado esto como a la galería miraban vamos a ver vamos a ver el amor en estado puro señores porque esto yo quería escucharlo aquí no sale un corte que escuché yo en directo en el que dice la gente que no quiere los haters ojito willy los haters de pc que no quieren que salgan juegos de playstation en pc o sea tú como usuario de playstation por las cosas que yo he explicado de el por qué es malo que salga un juego exclusivo de playstation en pc por qué nintendo no saca los juegos en pc por qué porque sabe que va a perder ventas de juegos de consola y que los juegos que venda en pc va a ganarles menos aparte del pirateo ojito este tipo nos dice que los haters de pc que no quieren que salgan los juegos yo no puedo odiar algo que me vale verga y yo no puedo odiar tanto que haces como los niños pequeñitos yo no puedo odiar una máquina la cual la mía se caga se mea por encima de la tuya ya que tú dices cuñado de los cuñados el paladín de los cuñados que mi tele no vale para nada que vale tu pc de mierda willy pc de mierda pc de mierda bueno willy vamos a escuchar pero si hay algún problema porque los juegos de precisión salgan en pc como están saliendo es decir cinco años más tarde otros años será pedazo de sinvergüenza willys este hombre tiene más de 100 o 200 vídeos es que en todo lleva años desde que salieron los primeros juegos de equipo en pc lleva años años día tras día la xbox una mierda no merece la pena porque salen los juegos en pc aquí en tu naranda ha dicho que yo prefiero para jugar una xbox que un pc por un montón de cosas un montonazo de cosas que ahora no hace falta por no explicar no hace falta por no explicar no tiene problemas de ningún tipo de que willy que tengo un pc de más de 2000 pavos y que hay que hacer virguería para que no se escuche el puto sonido robótico willy teniendo todo de puta madre es que son miles de problemas lo que te sale en pc y quebraderos de cabeza el pc para la gente que de verdad le gusta y tiene que estar trasteando día tras día las consolas son muy cómodas pero bueno ese no es el tema ahora cientos cientos de vídeos criticando que los juegos de equipo salgan en pc y míralo ahora luego decimos willy los mentirosos los mentirosos no miran directamente a cámara se ríen cuando están mintiendo ponen actitudes burlonas exactamente lo mismo que es hacer exactamente lo mismo y justificando lo es justificable no hay ningún problema no que va no no hay ningún problema no 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 en que perjudica al usuario de playstation en que perjudica pero encima ojito luego se ríe de la forma de hablar de los demás ojito playstation ero playstation livers madre mía válgame el señor en que perjudica vamos a ver vamos a ver campeón lo primero hipócrita hipócrita en que perjudica que salgan los juegos de equipo en pc en que perjudica es que fantasma manipulador hipócrita para que diga que lo estoy insultando que diga que es ir hipócrita es un insulto porque también ha dicho ningún insulto mentiroso manipulador hipócrita y todo eso es demostrable pues no los cortes de vídeo como puede tener tan poca vergüenza tío en serio en que perjudica muy sencillo en que perjudica primero de todo si salen juegos exclusivos de playstation en pc se van a vender menos vídeo consolas de playstation si se venden menos vídeo consola de playstation se van a vender menos juegos multiplataforma en playstation porque la gente lo va a jugar en el pc o lo va a piratear en el pc lo ha empezado primer problema se van a vender menos playstation se van a vender menos juegos exclusivos en playstation y en total porque empecé una gran cantidad de gente lo va a piratear directamente se van a vender menos multiplataforma playstation al vender menos juegos vender menos exclusivos venderlo los que venda a menor precio en pc el pirateo y vender menos juegos triple a de terceras compañía o doblea o lo que sea todo se resume en menos dinero al tener menos dinero que es lo que va a pasar que vamos a tener menos juego y peores juego ya son y ha dicho que va a invertir dinero en juegos de servicio de mierda de mierda son y que se cree que la gente es tonta se cree que nosotros los que nos compramos una playstation porque nos gustan los juegos que hay que vamos a seguir pasando por el aro de pagar una consola 500 euros para que nos saque un juego que están en pc que la gente los piratea que empiecen a bajar la calidad sacando juego y servicio cobrano por online por aquí que te vi empezando por ahí de verdad el nivel de hipocresía son ya verdadero son ya el verdadero place tiene verdad de un verdadero son y el william un verdadero son y luego los los iba a decir los orcos luego los equivoces son pilorco pilero barbaridades no que yo esas barbaridades a esa gente a los fanáticos se lo digo porque lo merecen fanáticos que justifican lo injustificable que justifica que equivoz cancele juegos que los juegos que saque sean más mierda que por meterte el juego en un servicio de mierda de 10 euros 5 euros horneo lo que sea no va a tener juego nunca como en un charte común de las of a de las of a como un horizon cero down esos juegos no lo va a tener nunca equivo y si el playstation va por este camino va a pasar lo mismo y esa gente que criticarlo porque me afecta porque me afecta porque si esto sigue así en el futuro yo no voy a tener los juegos que estoy disfrutando ahora y esto va a pasar y por eso todos los directivos que había antes en playstation que estaban siguiendo un rumbo se han ido todos se han ido todo yo dije esto me huele muy mal válgame el señor de que quiera ver los vídeos están ahí que busque los vídeos de cuando el jean rayas y toda esta gente se fueron los presidentes y directivos de son y que es lo que dije que me olía mal que ojalá me equivocara aquí tenemos luego antonio aranda el pipero y el malo willy es que qué vergüenza no sé un playstation believer a un usuario de precisión que le acepta que los juegos de playstation salgan dos años tres años cuatro años más tarde en pc que hipócrita decirme lo voy a ver explicarme qué problema tiene un usuario de ya te lo explica hoy lo siguiente lo siguiente lo siguiente hay gente hay gente que está deseando jugar al blood board y no lo ha jugado y un juego un juego que salió a principio de la generación pasada un juego que tiene ya más de cinco años seis años el juego siete cuántos eran seis años siete casi y todavía no se han comprado una playstation esperando sabiendo que ahora van saliendo juegos que no que eso de seis años una mierda como una catedral una pedazo de mierda cuánto tardó a salir de astranding que el de astranding yo no me preocupaba porque era un juego de un estudio externo y yo ya lo dije mira con kojima han podido tener acuerdos de esto y lo otro salió a los meses cuando ya empieza a salir el horizon 0 down digo en serio que va a sacar el horizon 0 down que es de un estudio tuyo una ip tuya que ha vendido súper bien esto ya huele mal en serio en serio campeón de astranding de astranding antes de que saliera a la venta ya dijeron que iba a salir en pc en serio tienes sentido del honor tienes sentido de la palabra tiene sentido de la congruencia y nada la propia sony un charter 4 en pc en que afecta no no afecta nada willy no afecta nada venga los piperitos que lo sigan cogiendo willy es propies en la playstation venga willy nos vemos